Miley recibió hace un rato al secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, y ayer a la número 2 del Fondo Monetario, Guita Gopinat. La número 2 del Fondo Monetario es una mina muy poderosa, está enfrentada duramente con Cristalina Georgieva, la número 1 del mismo organismo, y es además una economista ortodoxa, muy dura, que en general prescribe a los países que hagan ajustes fuertes, ajustes de recorte del gasto, audaces, que les permitan cerrar cuando tienen su déficit fiscal en poco tiempo. Ahora, Guita Gopinat estuvo, antes de verlo a Miley, con economistas, y les dijo, nosotros no vamos a apoyar la dolarización y creemos que este ajuste es excesivamente fuerte. Les dijo después lo mismo a los funcionarios con los que se reunió, y cuando sacó el comunicado de prensa, que cerró su visita al país de dos días, escribió lo siguiente, Dados los costos de la estabilización en el corto plazo, es esencial sostener esfuerzos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población, y escuchá, y preservar el valor real de la asistencia social y las jubilaciones, así como garantizar, escuchá, comunicado del Fondo Monetario, garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre las familias trabajadoras. Proceder de forma pragmática para asegurar apoyo social y político también es fundamental para garantizar la durabilidad y eficacia de las reformas. Es el Fondo Monetario el que nos indicó los ajustes más draconianos, los recortes de presupuesto y las privatizaciones de los servicios públicos de los años 90, el que le indicó a la Argentina que tenía que bajar las jubilaciones históricamente. Ahora le dice, no se zarpen, no las bajen tanto. Por la noche, Javier Milei, el presidente, estuvo de nuevo, por segunda vez en una semana, conversando con Jonathan Biale en el canal TN, y le dijo esto. Javier, 200 mil pesos, ¿no? Ahora está en 100 mil, con el bono se va a ir a 200 mil. Jubilado, no sé cómo hace para llegar con 200 mil. Es imposible, te diría. Bueno, es que el problema en Argentina es que todos los argentinos se empobrecieron. Sí. ¿Vos sabés cuál es el segmento etario que menos pobres tienen en Argentina? Los jubilados. Ah, y entonces, porque te aviso que... No, pero te aviso... Sé que es 15, lo dijo Caputo ayer, 15% y 60% los chicos. Ah, ok, entonces... Y pero no podemos ajustar a los jubilados. Bueno, el problema es que no hay plata. Pero los jubilados... Bueno, está bien. Bueno, estás ajustando a los más chicos también, ¿no? Porque ahí tenés más del 60% de pobres. En realidad tenés dos tercios de pobres ahí. Pero te van a decir, ¿el ajuste no era la casta en lugar de a los jubilados? Y si nosotros el ajuste se lo estamos haciendo pagar a la casta. Si nosotros justamente... Pero voltearon la ley de bases. En la ley de bases estaba la recomposición de los jubilados. Es decir, con la dinámica que traía la fórmula, los jubilados iban a perder dos puntos del PBI. Y nosotros le devolvíamos a los jubilados un punto y medio, porque también eso lleva un rezago. Entonces me comprendí, pero bueno, decidieron que no. La inhumanidad con la que se refiere a ancianos y a niños pobres es escalofriante. Es escalofriante. Es casi de villano de película, realmente. Vos lo escuchás y te cuesta creer que alguien que te dice que está haciendo lo posible por morigerar el impacto, por cuidarte, por protegerte, diga estas cosas. Pero más allá de eso, miente. Porque fueron ellos los que decidieron que el bono para los jubilados solamente suba 27% contra una inflación del 60% o 70% que además empujó la devaluación de diciembre. Fueron ellos los que decidieron que sea de 70 lucas en vez de 140 o 150 lucas, que es lo que te contaba ayer. Sería el monto que compensaría la inflación que generó ese totazo de diciembre. Y ellos, lo dijo Caputo, fueron ellos los que decidieron que el bono se limitara a eso. Y fueron ellos también los que avisaron ayer que por la marcha de hoy, una marcha gigantesca que salió de los barrios pobres y los conurbanos de todo el país y que se puso a las puertas de las ciudades más importantes ante una, la verdad, un ninguneo de los medios de comunicación notable. Pero fueron ellos los que avisaron que por esa marcha de hoy iban a desenganchar los planes potenciar trabajo del salario mínimo vital y móvil. Lo que indica el Fondo Monetario, en el parrafito que te leí del comunicado de Gita Gopinat, es que preserve el valor real de la asistencia social y de las pensiones. Es decir, que evite la licuadora. Una licuadora con la cual consiguieron superávit financiero en enero, por primera vez en 12 años. ¿Pero a qué costo? Al costo de no mandarle alimentos a ninguno de los comedores a donde van los hijos de los que se están movilizando hoy. De no mandarle un centavo del Fondo de Incentivo Docente a las provincias que pagan, en algunos casos, hasta la quinta parte de los sueldos de los docentes con ese fondo. De no mandar dinero para obras públicas desencadenando una ola de despidos en contratistas impresionante. Y de no mandar lo más elemental al punto de que terminó negociando Miley con el gobernador de Corrientes, entonces la Gita para el carnaval de Corrientes cuando estaba yendo para allá, porque quería que lo recibieran bien, en una cumbre de derechistas que se dio ahí en la capital. El Fondo Monetario históricamente fue el que más ajustes sostenía que había que hacer en todas las economías. Pero ahora encontró a alguien que lo desafíe. Parece mentira, pero son más papistas que el Papa. Son más fondistas que el fondo. Son más ajustadores que los reyes del ajuste.